Música 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 Agradecer a Bill Rojas, director de la franquicia del Paso, Texas Gracias, Simón Gómez, director de la franquicia en Ciudad Juárez A Michelle Castillo, gerente de cuentas de la franquicia del Paso, Texas Y a Edith Quesada, gerente de la cuenta de franquicias en Ciudad Juárez Como bien lo comentó ahorita Gris, me toca a las veces de ser el coordinador nacional Del catálogo de proveedores de la industria en México, el CAPIM Que es un instrumento, una herramienta de fomento a la industria Que como su nombre lo indica, nació como un catálogo Por eso se llama catálogo Pero se ha convertido en un programa de desarrollo de proveedores Humildemente les digo que es el programa más extenso a nivel nacional Reconocido por todo el gabinete económico del gobierno federal Y por las principales instituciones de industria Como lo es la industria nacional de autopartes La asociación mexicana de la industria automotriz El INDEX, la asociación mexicana de parques industriales Y obviamente Canieti, que también se servió a ser el director En la zona norte de esta cámara empresarial en el CAPIM Planta donde yo trabajé, era gerente de calidad Y el director de calidad era Héctor Escareño No lo conocían, después puso una empresa de automatización La intención de complementar las herramientas financieras que ya existen en el mercado Estas son herramientas que se aplican y son efectivas en ciertas circunstancias Hay ocasiones en que se pueden aplicar Hay ocasiones en que las convencionales son mejores Pero creo que contando con todos va a permitir el objetivo Que es ayudarles a crecer y ayudarles a tener éxito Insurances will kick in and cover that insurance Solo un caso de que la compañía se declare un bancarrota Es cuando ese seguro que ponemos sobre estas facturas Se cobra El primero a descripción a una empresa americana Que es lo ofrecer un servicio Que precisamente como planteó el secretario de economía en su visita Que hizo el día de hoy en Ciudad Juárez Esa falta de estándares comunes No solo en factoraje En el transporte dinacional que tenemos Mientras no tengamos un mejor entendimiento No tendremos los resultados que tenemos Tenemos que construir este networking Como le llamamos Y estos servicios nos están enseñando el camino En lo que tenemos que estar posicionados Porque son las tendencias globales A las que tenemos que ir adaptándonos Y tomar ventajas competitivas Para poder salir adelante Nuevamente le agradezco mucho aquí a René Mendoza De Capín Que traiga este nivel de ventos Para pues seguir aprendiendo Y seguir desarrollando Y seguir innovando Porque tenemos en México Mucho talento y creatividad para salir adelante Muchas gracias De la industria O de la cadena de suministro De todo el país Es un proceso mucho menos costoso Que el que puede ser adquirir una máquina Y todo lo demás significa Cultura, educación, orden Y seguimiento a los procesos productivos El segundo Y la segunda debilidad Que muestran Las empresas Tienen que ver con Las necesidades De tener instrumentos financieros El sete Y el dato realmente es muy relevante Y muy impactante El 76% De los proveedores En México Te definen La necesidad De contar Con algún tipo De requerimiento De financiamiento Y también te indican Que ellos lo necesitan Acceder En los próximos meses Como producto Del crecimiento Que está teniendo La industria En nuestro país 200 empresas Mapeadas Tenemos identificadas 12 mil Pero tenemos 15 empresas Que sabemos Sus procesos productivos Sus certificaciones De calidad Su cartera De clientes Su capacidad financiera Ahora lo que estamos haciendo Es Estamos yendo A las plantas productivas Les hacemos Una auditoría De calidad De operación Y de finanzas A manera de darles Un calificativo Ahora en el Capima Hay empresas Con un distintivo Que dice clase mundial Y un distintivo Que dice empresa Con buenas prácticas De manufactura Eso Le ayuda Al comprador A identificar Rápidamente Una empresa Que tiene potencial Y a nosotros Nos ayuda A identificar A esas empresas Que requieren Cierta Cierto apoyo Indirectamente Se las mandamos Nosotros A la institución Que le puede dar Ese apoyo Ahora Hay otro presupuesto Que hicimos con el ciudadano Raúl Rendón Es que vamos a certificar A 15 empresas Del sector De desarrollo De software En la certificación Denominada CMMI CMMI es como El ISO TS Para los automotives Pero esto es para Desarrollo De software ¿Saben cuántas empresas Certificadas En este nivel Están en Juárez? ¿Al día de hoy? Ninguna Entonces esperamos Cerrar este año Ya con 15 empresas Certificadas En el En el En el En el En el